...de sufrimiento ha llegado nuestro día, nuestro gran día. Ha sido un largo camino en donde no veíamos la luz al final del túnel. Pero tras estos tres días tan intensos, hoy 9 de junio podemos decir que ya somos bachiller. Ha sido un camino lleno de recuerdos, unos mejores que otros, pero en general seis años, donde hemos crecido, hemos aprendido y hemos madurado. Cabe recordar que no todo este trayecto ha sido fácil. Y es que por culpa del famoso COVID, han sido años donde solo nos hemos comunicado a través de las pantallas. A través de las miradas, donde ha habido que volver a recordar todo lo que sabíamos. ¿Tú te acuerdas cuando volvimos de ese verano y parecía esto otro instituto? Estaba todo perimetrado. No podíamos salir de clase ni almorzar caminando. Se nos cancelaron excursiones. No podíamos pasarnos ni un típex. Pero bueno, no todo ha sido tan malo. Nos gustaría dar las gracias a cada uno de los alumnos y alumnas que han hecho que esta promoción sea única. Durante estos años nos hemos conocido. Hemos creado nuevas amistades. Amistades que cuando entramos aquí en primero, jamás pensamos que podrían formarse. Por estos pasillos hemos crecido. Nos hemos apoyado y ayudado unos a otros. Nos hemos consolado al salir de un examen. E incluso nos hemos pasado la respuesta de un examen. Muchos sabemos que hoy nos salimos aquí gracias a vosotros, los profesores. Siempre agradeceremos esas rascaditas de nota y el redondear hacia arriba. Que sepáis que siempre nos llevaremos todos los recuerdos. Gracias Bea, Carmen y Raúl por tener siempre esa hiperactividad a las 8 de la mañana que nos despierta a todos. Gracias Jordi, Elena y Edu por sacarnos la vergüenza. Os podemos asegurar que hoy no estaríamos aquí si no fuera por vuestras clases. A Begoña y a sus chiquis. A Jorge y a su lamento de interrumpir. También a Jenny, con su ilusión, a las 8 de la mañana. O también el, ¿cómo puede ser que no sepáis esto? de Rosita. Sabemos que 2005 ha sido un año que igual nos lo ha puesto muy fácil. Pero queremos recordaros que hemos sido un año bastante agafado. Como hemos dicho antes, nos hemos comido la pandemia. No hemos tenido ninguna excursión. Se nos canceló la graduación, por eso estamos hoy aquí. Nos ha tocado alguna que otra asignatura difícil en selectividad, como física, matices sociales o química. Pero bueno, no es momento de lamentaciones. Por tanto, vamos a dar un gran aplauso a todas esas personas que han podido, que han hecho, eh, joder. Que han formado parte de esta larga y bonita etapa, desde profesorado hasta familiares. Y sobre todo por nosotros. Porque ya somos bachilleros.